Adriana Jiménez de Fino Boxing aquí con Andrés Bermúdez. Aunque ya miramos, Canelo Álvarez el nuevo campeón es... Primero que nada, tú miraste el mismo resultado que los jueces le dieron esta victoria a Canelo. Fíjate Adriana que yo tenía una pelea con dos asaltos más para Genadi Golovkin, 115-113, pero no salgo con un mal sabor de boca porque hay que decirlo, Canelo Álvarez el día de hoy demostró de lo que está hecho, es un verdadero campeón. No esperábamos que fuera el hombre que saliera a proponer, a meterle presión a Genadi Golovkin. Una gran pelea, inclusive mejor que la primera. Y yo creo que ya soñando con esa tercera de la trilogía porque se debe venir por allí. Claro que sí, ojalá que sí. Abel Sánchez le estuvo, dice y dice que se pusiera enfrente del tú por tú y es exactamente lo que hizo Canelo. ¿Te sorprendió eso? Sí, fíjate que... Y también quiero dejar claro algo, ¿no? No se vale, ¿no? La gente que anda diciendo, no, de robo. Yo creo que la palabra robo aquí está de más porque fue una gran pelea que hizo el mexicano. Y más allá del rival que tenía al frente, como lo era Golovkin, que lo supo Yaviar, que conectó golpes de poder, pero el boxeo, la técnica, la estrategia, yo creo que estuvo del lado del Canelo y eso al final le sirvió. También cerrando de manera espectacular el round 12 porque venía de perder para mí los tres anteriores. Así que bueno, una gran pelea, señores. No se puede decir robo. Yo creo que el día de hoy el boxeo es el ganador. Bueno, Canelo ya dijo que él sí le daría la tercera pelea. De Gennady Golovkin no sabemos por qué se regresó al locker room a ver qué es lo que él quiere. Pero si no se da esa tercera pelea, ¿con quién te gustaría mirar Canelo? Con Germán Charlo. Me gustaría con Germán Charlo. Creo que por ahí está Jaime Munguí, es un gran campeón mexicano, pero yo creo que como él mismo lo ha dicho, hay que darle un poquito más de tiempo, un añito más y yo creo que él está listo para grandes batallas. Mientras tanto, querría ver a Canelo. Si no es con Golovkin, que es la pelea que todo el mundo quiere ver la trilogía, sería contra Germán Charlo. ¿Y con esta victoria, Canelo es el número uno, libra por libra? Entre los tres primeros, porque tengo por ahí a Lomachenko, tengo a Crawford, pero sin duda alguna entre los tres primeros. Lo que sí deja claro el día de hoy es que es el hombre que vende, es la cara del boxeo. Muchísimas gracias.